Late corazón, solo te pido Tú que eres motor de su sueño No te canses todavía, por favor dale más vida Sigue corazón, por Dios tu ritmo Déjala vivir conmigo Hazlo por nuestro deseo de vivir amor eterno Late corazón, late Con tu pulso yo aprendí A quererla más que a nadie Late corazón, late Hoy te vengo yo a pedir Que no me la dejes ir Pide corazón, te doy mi vida Si te hace feliz mi propia sangre Y por lo que más quieras No dejes que se duerma Dime corazón, si te das cuenta Lo que un gran amor inventa Aquí estoy en ti confiando ¿Con qué me estás escuchando? Late corazón, late Con tu pulso yo aprendí A quererla más que a nadie Late corazón, late Hoy te vengo yo a pedir Que no me la dejes ir Yo la quiero con el alma Y si llevarla al cielo debes Llévame también a mí Late corazón, late Por mí No te canses de latir No, 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 por mí late Con tu pulso yo aprendí a quererla late Corazón late, te doy mi vida, mi propia sangre Corazón late, no la dejes ir Corazón late, no la dejes ir